Estamos agradecidos por estar con ustedes y por lo que hacen para enseñar y apoyar a los seminarios e institutos en todo el mundo. Al hacerlo, recuerden siempre cuán complacido está el Señor con Su servicio. Él es parte de Su audiencia. Está con ustedes. Ha ido delante de vuestra faz. Estará a vuestra diestra y a vuestra siniestra. Su espíritu estará en vuestro corazón y sus ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Les doy las gracias en nombre del Señor y de Su iglesia, por Su fe y fidelidad. Gracias por aceptar Sus responsabilidades. Gracias por ayudar a los hijos del Padre Celestial a regresar a Él. Gracias por invitar a Sus hijos a venir a Cristo. Gracias a este coro tan maravilloso que ha contribuido al espíritu de la reunión. Hemos sido edificados por las palabras del hermano Chad Webb y el Elder Clark. Y agradecemos su ejemplo de discipulado para con el Salvador. Nos alegra tener la oportunidad de conversar hoy sobre la fe y la duda, un tema que ustedes tratan con frecuencia. Imaginen que el barco en el que viajaban a volcado en mitad del océano. Tienen puesto un chaleco salvavidas y llevan horas nadando hacia lo que creen que es la costa más cercana, aunque no están seguros. Están muy deshidratados y cada vez que dan una abrazada les sobreviene un ligero mareo. Según sus cálculos, la costa está a unos 30 kilómetros o 18 millas de distancia y temen por sus vidas. A lo lejos, oyen el sonido de un pequeño motor que parece venir en dirección a ustedes y sus esperanzas de ser rescatados aumentan. Ven un barco de pesca que se acerca. Por suerte, el capitán los ve. El barco se detiene y un pescador curtido por el clima les ayuda a subir a bordo. Agradecidos gatean hasta un asiento y suspiran aliviados. El pescador les ofrece una cantimplora con agua y unas galletas saladas que les dan el alimento necesario para recuperarse. Se sienten tan aliviados y felices. Están de camino a casa. A medida que se recuperan y se sienten mejor, empiezan a prestar atención a algunas cosas en las que no se habían fijado antes. El agua de la cantimplora sabe un poco amarga, no como hubieran preferido, agua purificada. La comida que realmente querían era una exquisitez acompañada de un dulce de chocolate. También se dan cuenta de que el amable pescador es viejo y viste unos vaqueros y botas desgastados. El pañuelo que lleva en la frente está manchado de sudor y parece ser un poco sordo. También observan que el barco tiene mucho uso y que hay deformaciones en el lado derecho de la proa. Parte de la pintura está astillada, desgastada y descascarillada. Además, ven que cuando el pescador suelta un poco el timón, el barco vira a la derecha. Empieza a preocuparles que el barco y su capitán no pueden brindarles el rescate necesario. Le preguntan al pescador sobre las abolladuras y el timón. Y él les contesta que no le preocupa demasiado porque ha conducido el barco por la misma ruta de pesca a diario durante décadas. El barco siempre lo ha llevado sano y salvo a donde quería ir. Ustedes quedan atónitos. ¿Cómo no le preocupan las deformaciones y el problema del timón y por qué los alimentos no podrían haber sido más de su gusto? Cuanto más piensan en la embarcación y el pescador, más se preocupan y dudan de su decisión de subir a bordo. Su ansiedad aumentó y al final le exigen al pescador que detenga el barco y los devuelva al mar. Aunque aún están a más de 20 kilómetros o 12 millas de la costa, no soportan la idea de estar a bordo. Un poco triste, el pescador los ayuda a volver al océano. En esta parábola, el barco representa a la iglesia y al pescador a quienes prestan servicio en ella. El único propósito de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es ayudar al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra de llevar a cabo la vida eterna de los hijos del Padre. ¿Qué nos enseñan el barco y el pescador acerca de la iglesia? Las abolladuras y la pintura descascarillada en la iglesia alteran su capacidad de brindar ordenanzas autorizadas de salvación y exaltación que nos ayudan a llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Si el pescador debe tomar el timón con ambas manos para mantener el curso, niega eso, su capacidad y la de la embarcación para llevarnos sanos y salvos a donde queremos ir. No es necesario ser un vidente ordenado como mi esposo para saber que volver al agua en vez de quedarse a bordo es riesgoso. Cada miembro de la iglesia necesita su propio testimonio de la veracidad de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sin esa conversión, incluso un poderoso cambio en el corazón, las personas podrían empezar a centrarse en las galletas saladas y la pintura descascarillada de la metáfora. El origen de mi testimonio se remonta a cuando vivía en Göteborg, Suecia. Tenía 11 años y el presidente de misión había extendido una invitación a todos los jóvenes para que leyeran el libro de Mormón. Mi hermano mayor, a quien siempre he admirado y respetado, había aceptado el reto. Yo quería ser como él y también empecé a leerlo. En el transcurso, probablemente cuando estaba leyendo el libro de Alma, uno de los consejeros del presidente de la misión nos dijo que deberíamos orar acerca de lo que estábamos leyendo. Recuerdo muy bien la tarde en que puse en práctica aquella invitación. Recuerdo el apartamento donde vivíamos y el cuarto en el que dormíamos, mi hermano y yo. Cuando mi hermano se quedó dormido, yo me levanté, me arrodillé al lado de la cama y comencé una oración sencilla para saber si el libro de Mormón era verdadero. No oí una voz, pero fue como si Dios me dijera, «Te he estado diciendo todo el tiempo que es verdadero». Aquella experiencia me cambió. Me cambió la vida. Dio comienzo a un proceso de creencia, de estar en el camino del convenio, de esforzarme por hacer más y mejor. Fue en Uteborg donde aprendí a arrepentirme. Fue allí donde empecé a admirar a personas que magnificaban sus llamamientos y trabajaban arduamente para edificar el reino de Dios. Fue allí que empecé a admirar a los fieles santos de Dios, dondequiera que vivieran. Para mí, Uteborg y el edificio donde nos reuníamos en Victoria Gatán se convirtieron en lugares especiales. En cuanto a los primeros conversos de alma leemos, «Y ahora bien, aconteció que todo esto se hizo en Mormón. Sí, al lado de las aguas de Mormón, en el bosque inmediato a las aguas de Mormón. Sí, el paraje de Mormón, las aguas de Mormón, el bosque de Mormón. Cuán hermosos son a los ojos de aquellos que allí llegaron al conocimiento de su Redentor. Sí, y cuán benditos son, porque les cantarán alabanzas para siempre». En Uteborg adquirí el conocimiento de mi Redentor. Uteborg y Victoria Gatán se convirtieron en mis aguas de Mormón. ¿Dónde adquirieron ustedes un conocimiento de su Redentor? ¿Cómo se sintieron? Si lo han olvidado, les instamos a que lo recuerden y que alienten a los que enseñan a que recuerden cómo se sintieron. Ese conocimiento y esos sentimientos son el comienzo de la fe. Tener fe es una elección que cada persona debe hacer. No es desear de manera caprichosa que algo sea verdad y convencerse a uno mismo de manera fantasiosa de que lo es. La fe es la certeza de la existencia de cosas que no hemos visto en la carne. También es un principio de acción. Tal vez pueda decirse que la fe es una especie de recuerdo espiritual de nuestra existencia preterrenal. Para conducir a la salvación, la fe debe centrarse en Jesucristo. La fe de una persona surge cuando ésta escucha el Evangelio de labios de los ministros autorizados y enviados por Dios, tal como ustedes. Los milagros no la producen, sino que la fe fuerte se desarrolla mediante la obediencia al Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, la fe es el resultado de la rectitud. La fe no se obtiene exigiendo una señal a Dios, sino al obedecer y seguir sus mandamientos. Dios desea que tengamos fe. Quiere que tengamos fe para que pueda bendecirnos. Alma les dijo a los soramitas humildes, Y ahora bien, he aquí ahora os digo, y quisiera que recordaseis que Dios es misericordioso para con todos los que creen en Su nombre. Por tanto, Él desea ante todo que creáis, sí, en Su palabra. La fe es la llave que da acceso a la misericordia de Dios. Después Alma enseñó que una persona necesita decidir que quiere tener fe y obrar con fe antes de que ésta pueda crecer. Alma prosigue, Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer, de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Para que la fe aumente, debemos escoger tener fe, debemos desear tenerla, debemos obrar con fe. Quizás una demostración ilustre esto. Tenemos aquí una tabla con un clavo y doce clavos más. Y tengo una tarea para ti, mi amor. ¿Podrías poner en equilibrio el resto de los clavos sobre el que ya está clavado en la tabla? ¿Qué dices? ¿Es posible? Bueno, ya tienes uno. Necesitas poner once más. Mientras tú trabajas en este desafío, algunos tal vez intentarían poner un clavo encima de otro y darse por vencidos. ¿Tienes chicle? Algunas personas quizás pensarán que esto no es posible. Mucha gente se rinde pensando, es imposible, pero si están dispuestos a decir, es posible, tal vez estén dispuestos a adoptar otro enfoque. Intenta de esta manera. Pon un clavo frente a ti. Ahora pon otro sobre el anterior en forma vertical, con la punta hacia arriba. Pon el siguiente al lado con la punta en dirección contraria a ti. Pon el resto de los clavos menos el último sobre el primero, siguiendo este patrón alternante. Cuando lo hacen, ven que hay un método y empiezan a pensar, ah, quizás sea posible. Aumentan sus esperanzas. Para finalizar, ya vas a terminar. Mi esperanza ha aumentado también. Pon el último clavo encima del primero y paralelo a este, cruzando sobre los demás clavos, con mucho cuidado, solamente tocando el de arriba. Ponlo sobre el clavo que está en la tabla. Bueno, a veces el primer intento no funciona. Con muchos experimentos, a veces hay que intentar varias veces. Hay que seguir el mismo método. Pon el último clavo ahí arriba con mucho cuidado, mucho cuidado. Tú no dijiste eso antes. Levanta todos los clavos y equilíbralos ahí. ¡Excelente! ¡Excelente! Una vez que saben cómo hacerlo, la solución parece obvia. No respiren, por favor. Lo mismo ocurre con la manera de obtener un testimonio. Una vez que sabemos cómo se recibe una respuesta de Dios, el resultado parece seguro. Eso es lo que dice la promesa en el libro de Mormón que mi esposo puso a prueba cuando tenía 11 años, y todos hemos seguido al obtener un testimonio. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Cuando se empieza con la pregunta, ¿acaso esto no es verdadero?, el destino es la fe. Si se empieza con la pregunta, ¿acaso esto no es falso?, esto conduce a la duda, y la duda nunca lleva a la fe. En una ocasión, mientras asistía a una conferencia de STACA, el presidente de la STACA me pidió que me reuniera con un hombre al que llamaré Steven. Steven había sido miembro fiel de la iglesia. Era un exmisionero y se había casado en el templo. Había prestado servicio fielmente por muchos años, pero empezó a tener dudas sobre la iglesia. Durante mi visita, me dijo que tenía problemas con el hecho de que José Smith escribiera o dictara cuatro versiones de la primera visión. Pensaba que eso tal vez significaba que José Smith se lo había inventado. Puse a Steven en contacto con un hombre que trabajaba en el Departamento de Historia de la iglesia y que había estudiado esas versiones hacía unas décadas. Steven se reunió con él y la siguiente vez que hablé con él, le pregunté, ¿cómo se siente en cuanto a la primera visión? Él respondió, pues me siento bien porque tuve respuestas a mis preguntas. Ese tema ya no me molesta. Pero ahora me preocupa la poligamia que se practicó en Nabú y después del manifiesto de 1890. Eso sí que me preocupa. Le pedí que hablara con otra persona del Departamento de Historia de la iglesia y tras esa conversación me comuniqué con él y le pregunté qué tal iba todo. Steven dijo, pues ese tema ya no me inquieta. Entiendo lo que sucedió y se han resuelto mis dudas. Pero ahora lo que me preocupa es que se privara a la gente de raza negra de tener el sacerdocio. Steven era como muchas personas. Había decidido dudar de manera perpetua. Con el paso del tiempo, cuando se resolvía una duda, surgía otra. No importaba cuánto se intentara dar respuesta a sus preguntas, siempre encontraba otro tema sobre el cual proyectar sus dudas. Steven estaba practicando una versión eclesiástica del juego que nunca acaba. La duda nunca es precursora de la fe, así como con el juego de los niños. Esto era una situación muy diferente para una mujer que conocí en Lubumbashi, en la República Democrática del Congo. Era muy diferente la situación de ella. Se llamaba Angelique. Era una ex misionera fiel que tenía un fuerte testimonio del profeta José Smith. Amaba el libro de Mormón y le encantaba todo sobre la iglesia. Cuando la conocimos, estaba leyendo un libro escrito por uno de los líderes antes de que él llegara a ser presidente de la iglesia. El libro se había escrito antes de la revelación de 1978, en el que él sugería que debido a ciertas cosas acaecidas en la preexistencia terrenal, perdón, en la existencia preterrenal, la gente de raza negra no recibiría la exaltación. Angelique pidió ayuda para entender por qué eso era así. Un miembro actual del quórum de los doce le dijo que aquel líder de la iglesia estaba equivocado y que simplemente había expresado su propia opinión, la cual era incorrecta. A Angelique le satisfizo la explicación. Ella obró con fe. La duda no es precursora de la fe. La luz no depende de las tinieblas para su creación. A Pedro no se le dijo mientras se hundía en el agua sobre lo que había intentado caminar. Oh, Pedro, si tan solo dudaras más. No se le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En Lectures on Faith se explican las diferencias entre la fe y la duda. Y allí donde hay duda e incertidumbre, no hay fe ni puede haberla, pues la duda y la fe no existen en la misma persona a la vez. Por lo que aquellos cuyas mentes alberguen dudas y temores no pueden tener una confianza fija. Y donde no hay confianza inamovible, la fe es débil. Y donde la fe es débil, las personas no podrán contender contra la oposición, las tribulaciones ni las aflicciones que deberán enfrentar a fin de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, y crecerá el desánimo en su mente y el adversario tendrá poder sobre ellas y las destruirá. Eso fue lo que sucedió a Stephen, pues dejó que la duda y la incertidumbre ocuparan su mente y con el paso del tiempo carecía de la fuerza para encarar las dificultades que enfrentan los miembros de la iglesia. Surgió el desánimo en su mente y su fe desapareció. Tener una pregunta sobre la iglesia y sus doctrinas no es un problema. El problema está en elegir dudar de manera perpetua. José Smith así lo entendía cuando leyó, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el pasaje continúa, Pero pida con fe, no dudando nada. En otras palabras, pidan a Dios sin dudar que Él puede darles una respuesta. La Escritura continúa diciendo, Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A fin de recibir el tipo de respuesta que José Smith procuraba, para recibir el tipo de respuesta que no tenemos, tenemos que acudir a Dios con un corazón creyente y una mente deseosa de llegar a conocer sus cosas. Nos encanta una cita del élder John A. Whitsaw, un antiguo apóstol de esta dispensación originario de Noruega. Parafrasearé lo que él dijo con tanta elocuencia. La duda, a menos que se convierta en curiosidad por saber de las fuentes correctas, carece de valor en el mundo. Al enorgullecerse de ser una persona que duda, el incrédulo estancado en la duda, satisfecho de sí mismo, reacio a hacer el esfuerzo adecuado, apagar el precio del descubrimiento, alcanza inevitablemente la incredulidad y una oscuridad. Las dudas crecen como setas venenosas en la penumbra de sus cámaras mentales y espirituales. Por último, ciego como un topo en su madriguera. Sustituye la razón por el ridículo y el trabajo por la indolencia. La verdad más sencilla vale lo que todas esas dudas. La duda no es mala, a menos que se convierta en el objetivo de la vida. Alcanza una dignidad elevada cuando se convierte en una búsqueda activa y divina, así como una práctica de la verdad. La duda que se nutre de sí misma, crece en sí misma y con una indolencia terca, siembra más duda, es maligna. Las palabras del Elder Witso siguen siendo verdaderas. La duda estancada no nos lleva a conocer la realidad del Salvador Jesucristo, ni a saber que tenemos un Padre Celestial bondadoso y amoroso. Podemos llegar a conocer la veracidad de la obra de los últimos días, pero eso requiere que escojamos la fe, no la duda, y que acudamos a las fuentes correctas en busca de respuestas. Entonces, requiere que reconozcamos que nosotros escogemos. No es una fuerza externa que se nos impone para saber si aceptamos la expiación de Jesucristo y las ordenanzas de salvación en nuestra vida. Nosotros escogemos confiar en Dios. A veces tenemos que determinar si algo es verdad. Mormón nos da el modelo a seguir. Por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que es malo viene del diablo. Mas he aquí, lo que es de Dios invita e induce a ser lo bueno continuamente. De manera que todo aquello que invita e induce a ser lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Pues he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar a fin de que podáis discernir el bien del mal. Y la manera de juzgar es tan clara, a fin de que sepáis con un perfecto conocimiento como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a ser lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo. Por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis con un conocimiento perfecto que es del diablo. Es así de simple. Si una decisión les lleva a ser lo bueno y a creer en Cristo es de Dios. Si la decisión implica hacerlo malo y negar a Cristo es del diablo. Al recorrer la senda del convenio, pueden saber que aquello que los distrae de la senda que les persuade a no creer en Cristo es malo. Aquello que los persuade a creer en Dios, a amarlo y a guardar sus mandamientos es de Dios. Es interesante que la manera en que respondemos a las impresiones espirituales depende de si escogemos creer o dudar. Recuerdan que en el capítulo 2 de Hechos, los apóstoles iban a predicar cuando oyeron un sonido procedente del cielo, como un viento recio. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, He aquí, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esos eventos asombrosos hicieron que muchos se convirtieran, pero otros tuvieron una reacción diferente. Leemos, El Espíritu era el mismo. Era el Espíritu Santo derramándose sobre aquellos apóstoles galileos que predicaban de Jesucristo. El Espíritu se derramó en gran abundancia en el día de Pentecostés, y aún así, algunos se burlaron de los que se convertían y racionalizaban el porqué. A causa de ello, desaprovecharon aquel derramamiento del Santo Espíritu. ¿En qué radicó la diferencia? Fue su elección. Los que escogieron tener fe y creer en vez de dudar, tuvieron una maravillosa experiencia espiritual que derivó en su conversión. Alma también habló de esto. Él dijo, Por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlos por completo, y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva a cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Volviendo a nuestra parábola, los que escogen quedarse en el barco viejo, abollado y con la pintura descascarillada, son los que no endurecen el corazón, entran en la senda del convenio y permanecen en ella, y al perseverar hasta el fin, reciben la promesa de la vida eterna. Este es el mayor don que Dios puede dar. Es mediante este proceso que llegamos a conocer a Jesucristo, su realidad viviente, su amor y su compasión. Este don espiritual lo recibe todo el que cualifique para ello. En Doctrina y Convenios leemos, A algunos, el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna, si continúan fieles. En abril de 2009, fui sostenido como Autoridad General de la Iglesia, y en octubre de ese año, se me pidió que hablara en la Conferencia General. Forma parte del programa de inicio para nuevas autoridades generales de la Iglesia. Estaba deseoso de que mi padre pudiera escuchar la conferencia. Toda su vida había trabajado duro como carpintero y constructor, y a los 92 años tenía graves problemas de espalda. No podía caminar hasta el centro de conferencias, de modo que una de mis hermanas se aseguró de que viera la sesión en el televisor en su casa de Salt Lake City. Después de la conferencia, fui a su casa para ver qué le pareció mi discurso. Él era un hombre de pocas palabras y no solía hacer mucho cumplidos. Le dije, «Papá, ¿viste la conferencia?» Me respondió, «Sí». Le pregunté, «Papá, ¿oíste mi discurso?» Contestó, «Sí». Le dije, «¿Y qué te pareció?» Su respuesta fue, «Oh, estuvo bien. Casi llegué a sentirme orgulloso». Ese es el mejor de los elogios que jamás he oído de él. Pero después, me enteré de que estaba algo distraído esa tarde, porque quería compartir conmigo desesperadamente un sueño que había tenido la noche anterior. Él no era alguien que tuviese sueños, jamás tuvo ideas extravagantes, y nunca le di o le oí decir una mentira. Siempre había sido brutal y torpemente sincero. Me dijo, «Soñé que moría, y veía al Salvador Jesucristo. Me tomaba en sus brazos y me decía que mis pecados me eran perdonados. Y qué sensación, Dale, tan buena». Eso fue todo lo que dijo, y yo me abstuve de hacer más preguntas. Falleció dos meses después, mientras Ruth y yo estábamos en Madagascar. Mi padre, después de unirse a la iglesia en Larsmo, Finlandia, a los 24 años, vivió toda su vida con la luz y el conocimiento que había recibido. Hizo todo lo que se le pidió hacer. Llegó a ser alguien digno de recibir ese don del Espíritu para saber que Jesús es el Cristo y que fue crucificado por los pecados del mundo y por sus propios pecados. El llegar a ser dignos de recibir ese don no depende de nuestro género ni de un oficio en el sacerdocio. Depende de llegar a ser dignos de recibir ese don al escoger la fe, al escoger la senda del convenio. Hermanos y hermanas, cuando ayudan a las personas a vencer la duda y ejercer la fe, están logrando lo que el presidente Russell M. Nelson nos ha instado a hacer como iglesia. Él dijo que nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y calificar para la vida eterna. Aceptar esa invitación es un acto de fe. Cuando enseñan, también ayudan a los que han dejado la senda del convenio. Les enseñan para beneficio de ellos, de sus hijos, nietos y bisnietos. El Salvador exhortó, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón. Yo los sane y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Esta es una época de gran optimismo en la iglesia. La verdad que estuvo oculta durante siglos ha sido revelada. Hay templos en toda la tierra. Los misioneros predican un mensaje de gran gozo en casi toda nación. Como grupo de santos o discípulos de Jesucristo, estamos unidos en ministrar de una manera más santa, como nos ha instado a hacer el presidente Nelson, y el Señor está apresurando su obra en su tiempo. El Señor de la Viña trabajará con nosotros. El mensaje que ustedes enseñan es un mensaje de gozo y felicidad, que es una bendición para los fieles. La primera responsabilidad que tuve como miembro del Cuórum de los 12 fue ir y decirle al Departamento de Historia de la Iglesia que iba a reemplazar al élder Jeffrey R. Holland como asesor del departamento. Como pueden suponer, hubo llantos y lamentos y el crujir de dientes cuando se enteraron de que se reemplazaría a su amado asesor. Hubo una gran escasez de pañuelos de papel. Como parte de mi asignación de asesor del Departamento de Historia de la Iglesia, he leído todos los tomos de Joseph Smith Papers. También he leído el primer tomo de la nueva narrativa histórica de la Iglesia titulada Santos. Leer todo lo que José Smith escribió o que otros informaron que él dijo, ha fortalecido mi testimonio de su labor como profeta escogido por Dios para restaurar su obra en la tierra. José Smith nunca actuó como un impostor que confabuló para engañar. Él claramente creía que había visto lo que dijo que vio, a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, a Moroni, a Juan el Bautista, a Pedro, Santiago y Juan, a Moisés, a Elías y a Elías el profeta. Obviamente se comportó como alguien que había poseído las planchas de oro y había traducido sus textos antiguos por el don y el poder de Dios. Actuó abiertamente como alguien que recibió la revelación de Jesucristo mismo. Claramente se comportó como alguien que había recibido el sacerdocio y las llaves del santo apostolado. Sé de manera más poderosa y fiable de lo que los cinco sentidos pueden detectar y expresar que José Smith vio lo que dijo que vio. Tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios y recibió el sacerdocio y sus llaves para la salvación del género humano. Sé que es verdad. Sé que esas llaves están actualmente en la tierra y que el presidente Nelson es el sucesor legítimo de José Smith en la tierra. Lo que consideramos deformaciones y pintura descascarillada en el barco muy usado puede resultar en algo divinamente sancionado y dirigido desde una perspectiva eterna. O bien el Señor influyó en las abolladuras y la pintura descascarillada o se vale de ellas para sus propósitos. Sé de mí mismo que el Señor Jesucristo dirige Su obra actualmente en la tierra. Sus siervos lo conocen bien. Yo lo conozco. Estoy agradecida por la oportunidad de agregar mi testimonio. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador cuando ejercemos la fe sin dudas en su sacrificio expiatorio y en los frutos de esa expiación. Nuestras vidas serán bendecidas eternamente. Estoy agradecida porque Él restauró la iglesia en la actualidad con todas las bendiciones disponibles a los hijos. El mensaje que tenemos es que no duden, pero sed creyentes. Yo estoy aquí como mi función de apóstol del Señor Jesucristo. Estoy aquí para darles un testimonio en Su nombre de que Él vive y que Él es el Salvador del mundo. Les doy mi testimonio de Su compasión extraordinaria, amor y lo que se preocupa por todos ustedes y por mí. A medida que he ido conociendo al Salvador, he aprendido de Su gran deseo, de arreglar sus cosas. Y de igual manera, yo sé que el gran deseo que Él tiene para reparar las cosas y ayudar a sanar esas heridas y a emendar los corazones quebrantados, estos son algunos de Sus atributos excepcionales. En realidad, ruego que las bendiciones ricas del Señor estén sobre ustedes, sus familias, sus alumnos, y que ayuden a aquellos alumnos a desarrollar la fe en Jesucristo. Y que ellos no duden, pero que sean creyentes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.